Hola amigos de Vive Digital TV. El corazón de este programa es transformar la relación entre los ciudadanos y el Estado. Hace unos años era impensable hacer un trámite con el Estado sin tener que hacer primero una fila eterna, sin tener que pasar por muchos procesos complicados. Y hoy en día, gracias a la tecnología, podemos hacer, por ejemplo, el duplicado de la cédula por Internet, pagar impuestos por Internet. Y todos los días, nosotros, desde el Ministerio de las TIC, seguimos trabajando para que con tecnología sigamos transformando la relación entre los ciudadanos y el Estado. Por eso, esta semana nos trajimos a tres eventos muy importantes, en los que van a venir delegados de todo el mundo, para contarnos qué está pasando en el mundo. Qué puede hacer la tecnología para luchar contra la corrupción, para abrir los datos de modo que los ciudadanos cooperemos y entre todos resolvamos los problemas que tenemos en la sociedad. para resolver muchos problemas, para hacerles más fácil la vida a los ciudadanos, pero también para que construyamos esto juntos. El ICA es un evento donde traemos a expertos mundiales, los directores de ciencia, tecnología e innovación de TICS, de los países más importantes en el mundo de TICS. Segundo, el CIO Summit. Entonces, para no dejar esto solo para los de afuera, nos trajimos a todos los directores de sistemas, o los CIOs de todas las entidades del gobierno, para que vengan acá y entre todos, entonces busquemos las soluciones que tienen los ciudadanos. El tercero es el Experience, donde vamos a premiar lo que están haciendo las entidades privadas y las entidades públicas para resolver problemas públicos o problemas de los ciudadanos. Ahí vamos a dar el premio Indigo, es un premio a los que lo están haciendo muy bien, los que lo están resolviendo los problemas de los ciudadanos, pero en especial, quiero decirles que esto apenas está empezando. Estamos haciendo posible lo que parecía imposible, porque lo estamos haciendo de corazón.